bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo en un nuevo vídeo para la mini guía de pokemon let's go Pikachu y Eevee vale chicos bueno chicos estamos aquí justamente después de ganar la liga vale después de ganar la liga estamos aquí en la habitación, vimos el final, vimos los créditos en el anterior capítulo y vimos al campeón vale bueno vamos a salir de casa y hoy vamos a por Mewtwo vale hay que hacer unas cosas o yo voy a preparar unas cosas para coger a Mewtwo pero bueno como veis aquí mi casita chicos el póster del nidorino y del gengal el mapa del mundo a ver lo que dice cuántos pacomen habrá en todo el mundo sólo 151 decían y ya tenemos más de 151 así que hola que hace está aquí oye dani voy a subir espero que no esté desnudo buenos días campeón de canto no te acostumbres a que te llame así porque piensa rebatarte el título en cuanto pueda pero bueno cambiemos de tema te has enterado de que sabéis avistado un pokémon que parece la más de fuerte qué clase de... quiero atraparlo jaja ya sabía yo que te pirrarías por él en cuanto te lo contase lo avisaron en cerca de ciudad celeste y según dicen se refugió en la cueva a mí también me pica la curiosidad por saber qué clase de pokémon es vamos a buscarlo venga vamos a ver quién lo encuentra primero pues nada chicos nos avisa de Mewtwo vale chicos como dije nos guían mucho vale eh quién me está esperando oye 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 qué pasa ah vale no sé por qué parecía que el mando no me iba no lo sé pero bueno mamá qué haces aquí hay tienes cara de estar pasándotelo en grande cuando un pokémon que alegría si soy el campeón mamá no te has enterado no me has hecho ninguna fiesta no me has felicitado joder maldita sea vaya madre tengo no me felicita ni para ganar la liga pokémon pero bueno que ha pasado aquí chicos al haber ingresado en el hall de la fauna los horizontes de tu mundo se han expandido ahora puedes surcar los cielos donde quieras montando a dragonaire a el láctil o charizard o podemos montar a dragonaire no fastidies what the fuck mola hola hola mola ver que puedes ir a más sitios sé te acuerdas de mí soy cecilio nos conocimos en la ruta 1 y tengo una noticia para ti campeón ha aparecido el entrenador de los entrenadores maestros por toda la región de canto cada uno de ellos está especializado en una especie de pokémon te recomiendo que empieces que empieces enfrentándote a él la mala maestra pikachu lo encontrarás en el bosque verde si quieres que te dé más información no te cortes y pregúntame vale ya se lo preguntaré vale cecilio ya te lo preguntaré volveré volveré en tu busca vale pero vamos primero pikachu tienes que hacer pica abuelo parece contento pikachu what the fuck que la hombre al suelo vale guay pikachu qué chulo qué chulo pikachu vamos a volar surca cielo vale vamos a por miutu hoy vale chicos yo lo siento vamos a por miutu para no tener que hacerlo 20 veces voy a ir directamente a ciudad azulona vale y voy a ir al a elegir la naturaleza que quiero para mí miutu vale sí y sí vale a quien le guste bien y a quien no le guste no sé que no hay competitivo ni nada pero bueno ya que puedo voy a intentar utilizar mi pokémon para la naturaleza que yo quiero vale puedo adivinar la naturaleza de los wakamon que el destino dicta te vas a encontrar y por tanto sólo 10.000 te gustaría saber qué te para los a2 vale sí oye que poco porque poco dinero me dan por ganar la liga no delante día y cinco flores cada una de ellas un color distinto cuál decide regar qué a ver a ver roja es fuerza azul es especial maría no tengo ni idea la rosa puede ser estoy faleando aquí no estoy faleando esperar un momento esperar un momento chicos estoy faleando estoy faleando y voy a mirar una cosa en un momentito porque es que no puedo hacerlo fuera vale parece ser que no tengo ni idea vale roja amarilla un momento un momento chicos lo siento un segundito un segundito ok pokemon pokemon red mi guía para esto chicos estoy mirando la guía vale porque no me la sé y no mola mucho no mola mucho no mola mucho vale voy a ver en un momento a ver un segundito un segundito vale vale, iba a hacerlo bien vale, rosa vale, quiero que sea rápido y cual quiero que baje, pues voy a bajar el ataque, vale chicos así que me salas de naturaleza miedosa si no me confundo en esta vida no hay encuentros fortuitos pues no hallamos a merced del destino dime que naturaleza el camino te aguardara habrá, puedo sentirlo y te será más fácil toparte con un poco menos natural miedosa baja ataque y sube velocidad vale, genial, brutal el precio ha acordado espero que te sonría la fortuna vale, guay, me voy pues nada, nos vamos a ciudad celeste pero bueno chicos esto es una mini guía y yo os aconsejo si queréis un pokemon de una naturaleza esto es lo que tenéis que hacer son 10.000 que bueno es caro o no es caro depende como se mire vale depende como se mire es caro y no es caro como veis Pikachu está súper contento Pikachu se apuesta a entrenar pues que entrene todo lo que quiera y más que tiene un combate importante que enfrentarse contra otro Pikachu y nos vamos a ciudad celeste vale porque porque podemos porque queremos y por todo 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 vamos a volar vamos 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 y vamos vale estamos en ciudad celeste ya nuestra madre nos ha curado nuestros pokemon otra cosa mirad aquí está la maestra de jeans que mola saber que está ahí mola porque no porque no va a molar pero bueno chicos vamos por aquí por el puente pepita que bueno no lo he mostrado aún yo en mi guía pero imagino que todos sabréis cuál es el puente pepita como veis aquí también está el de Venonat son los combates los 151 que decía en el anterior combate y por cierto el quien se espere que vaya a capturar a nuestro amigo si a nuestro amigo Mewtwo sin la master ball que aún siga esperando mirad Poliwrach ostras tío y y con el traje rojo eso sí que no lo he visto y bueno chicos aquí hay un combate que bueno lo voy a dejar el combate vale el combate no lo voy a hacer ya lo haré más adelante no os voy a mentir y bueno y aquí voy a por una cosa que si no me he equivocado debería haber una pues qué vale o algo así no no hay nada bueno pues que se lo va a hacer no hay nada no hay nada vale ese combate lo haré ya fuera de cámara vale para no perder el tiempo porque quiero ir a por Mewtwo hoy y aunque vaya con la master ball tengo que ir a por él vale así que no lo toméis a mal que vaya ahora lo que voy a hacer creo que tengo algún repel creo si tengo por aquí super y repels voy a ponerme repel y así no me sale ningún pokemon quiero decir lo siento chicos mola que salgan pokemon puedo esquivarlo fácilmente pero si evito que salgan y llego rápido me parece guay del paraguay vale cogemos un pepe máximo chicos ya que estamos vamos a mostrar por dónde coger las cosas vamos a mostrarlo por qué no amigos y a ver qué hay por aquí vale oh un restaura todo chicos y como tenemos tenemos los repel puesto ahora mismo se supone que no debería salir prácticamente ni un solo pokemon vale ni a lo lejos ni a lo cerca vale vale baña piña dorada vale genial objeto oculto vale 5 ultra bolas genial que necesitamos ultra bolas vale ultra bol vale ya tengo aquí una cosita muy rica que he encontrado caramelo raro genial yo lo siento chicos lo tengo que hacer así porque lo tengo que hacer así una super bol vale genial va a ser un super pedazo de vídeo que me voy a inventar de dos pares de análisis vaya fanbu por aquí nada por aquí guay un colonia máxima vale genial ultra bola una vaya latano dorada como veis un montón de objetos que encontrar chicos una pokebola vale y ya está vale a ver ahora bueno creo que esta pasa por todos los lados vale por donde empecé vale entré aquí voy a salir por acá hay unos cuantos caminos por aquí vale habiendo más cosas y me mola mucho lo que he visto vale me mola me cantidubidubidubi me mola mucho me mola me mola mucho si quiero utilizar otro para que no me salgan pokemon la verdad es que nunca había utilizado los repelentes la verdad no os voy a mentir y parece que funcionan perfectamente no os sale ni un maldito pokemon chicos no os sale ni un maldito pokemon vale eso mola un rato que no salgan pokemon y cogemos cositas ricas que bueno al final llegamos siempre al mismo lugar vale no os toméis no lo toméis a mal pero dando vueltas por aquí dando vueltas por acá llegamos al mismo lugar llegamos al mismo lugar como veis vale guay como veis como mola chicos salimos por aquí vale es la salida perfecta no vale por aquí no es como veis estamos dando las vueltas al mismo lugar no lo toméis a mal ya enseñaré esta más fácilmente vale solo estoy dando vueltas a puesta simplemente para coger los objetos enseñaros un poquito la cueva vale sé que pueden salir un montón de pokemon no os digo que no no os voy a mentir pero bueno por aquí ya hemos estado si vais por el agua hasta aquí hasta el final llegamos aquí vale subimos por aquí cogemos esta escalera creo recordar vale llegamos aquí nos metemos en esta que no podíamos pasar va vale vale y bueno por aquí a ver que dice pikachu chicos vamos a ver lo que dice pika pika parece que tiene miedo la tensión se puede cortar con un cuchillo intimida pikachu bueno que se le va a hacer pikachu es replante de half si quiero utilizar otro vamos por aquí por aquí abajo no por ahí abajo no podemos meternos vale chicos ya enseñaré esta cueva con los pokemon que hay un poco o eso creo pero bueno quería hacerlo rápido porque ya llevo los 10 minutos de episodio y no quería enrollarme mucho vale bueno llevamos más de 10 minutos vale no me comáis la cabeza vale llevamos más de 10 minutos y todavía no hemos llegado a mi youtube vale si tiene que salir pokemon y me salen pokemon seguro que lleváramos ya 18 en vez de 12 que creo que llevo vamos por aquí prácticamente el camino es difícil perderse vale bueno es difícil te puedes perder porque das vueltas al mismo lado pero es muy complicado perderse vale creo que está un poco cambiada la cueva original a la cueva actual vale que hay y bueno y como veis aquí está nuestro amigo don mewtwo que voy a mirar una cosa antes vale por aquí no hay nada ahí está mewtwo ahí está mewtwo chicos vamos a por mewtwo vamos a ver si le capturamos voy a utilizar la master ball pero bueno hay que decir que hay que combatir con él vale lo bueno sería un pokemon super cheto si un pokemon super cheto sería un tipo siniestro realmente porque me parece que tiene ataques básicos psíquicos recuperación a lo mejor algún reflejo alguna pantalla de luz y a lo mejor y no sé algún ataque de apnesia o algo así vale así que vamos con cuidado vamos a por él y vamos a combatir a ver que tal nos sale este combate chicos a ver si nos sale bien como veis mewtwo mewtwo vuelve chun genial brutal chicos vamos allá combate contra mewtwo he sacado charizard porque tiene triturar aunque no va muy bien por físico vale no va bien por físico pero creo que me puede ayudar hacemos la x porque es dragón y aumenta mejor las cosas hacemos triturar y bueno nivel 70 esto no lo había contado yo vale no había contado no había contado con ello que estuviera en nivel 70 espero poder con él amnesia como veis creo que se sube el ataque o la defensa no lo sé no lo sé no lo sé defensa especial vale triturar va por físico esto así que guana golpe crítico bien charizard vamos con otro triturar psíquico como veis os he dicho tenía anesia psíquico y wotafu maldito se complica la cosa vale chicos sacar otro pokemon porque no si es más rápido que yo me ha destrozado me ha destrozado a todo el equipo chicos así os lo digo vale si es más rápido que yo me ha destrozado a todo el equipo porque me ha matado charizard de un solo golpe y no tengo ningún pokemon leveleado enfado por cierto tiene 5 minutos vale el combate y encima se recupera wotafu pierde el combate chicos pierde el combate tiene recuperación psíquico me va a matar de un golpe oh un un fucking turno vale guay vale guay le hemos quitado bastante pero el programa está ahí el programa lo tenemos muy seriamente enfado no creo que haga recuperación o si no te des dragonite no te des por favor no te des no te des no te des no te des por favor dragonite no darme pena bien le damos puede que haga otra recuperación no lo sé puede ser no no lo sé psíquico vale se supone que tiene ya ha quitado tres psíquicos se supone pero el problema es que son cinco minutos acordaos chicos que es una cosa que no he dicho al principio del capítulo vale cinco minutos vamos con Vaporeon tiene mucha defensa especial de recordar puede que la aguante y tenemos buena sombra a nuestro favor espera vamos a utilizar un niebla vale vamos a utilizar un niebla bien hecho Vaporeon genial brutal le quitamos defensa vale bien esto es lo que quería yo con Vaporeon vale vamos con un bola sombra recuperación vale tiene las defensas normales de toda la vida y le he tenido que paralizar con Draonair con Onda Trono pero bueno si le bajamos el ataque de defensa especial molaría un montón vale pero bueno no lo sé psíquico aguántalo bien aguántalo aguántalo bien aguántalo bien bien lo aguanta bien no lo he guardado maldita sea cárgatelo cárgatelo por favor otro o la sombra por favor vamos que nos falta 1 minuto 31 no me lo voy a cargar no me lo voy a cargar chicos he feileado por todo lo alto cárgatelo Vaporeon hazle un crítico vamos Vaporeon que tú puedes no no haga recuperación maldito esto de poner 5 minutos el combate no mola nada no mola nada esto de poner 5 minutos el combate y no le bajas ninguna defensa especial en serio le podías haber bajado ya la defensa especial maldito 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 fail 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 de episodio vale fail de episodio vale vamos con la sombra vale tengo una ocasión vale para cargarmelo si me da tiempo Pikachu Pikachu vamos 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 sacar otro Pokémon claro Pikachu Pikachu Pikaturbo vamos 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 que me da tiempo venga un ataque más un ataque más Pikaturbo Pikaturbo por favor Pikaturbo haz cárgatele cárgatele por favor cárgatele bien 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 chicos cargado 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 no me lo creo no me lo creo lo conseguí lo conseguí cargarmele conseguí cargarmele por los pelos pero bueno vamos y me da igual Master Ball chicos voy con la Master Ball no la voy a utilizar para otro Pokémon no van a salir más Pokémon y no van a hacer nada nada de nada así que Master Ball a tope leo lo siento Mewtwo te metes en la Poké Ball sí o sí no te escapas y este Mewtwo es nuestro y además tienen la M de Mewtwo lleva su nombre en esta Poké Ball la M chicos la M de Mewtwo chicos aquí está atrapado Mewtwo genial brutal lo hemos conseguido por los pelos pero capturado está chicos Articuno ha subido al nivel 54 Nicodinicin ha subido al nivel 55 Nicodinicin quiere aprender Mega Cuerno se queda con las ganas vale ahora mismo no me interesa enseñarle Mega Cuerno aunque me hubiese venido bien contra este Pokémon los datos de Mewtwo se han registrado en la Pokédex vamos a ver lo que pone su ADN es casi mismo que el de Mew sin embargo tu tamaño sus tamaños y carácter son muy diferentes has enviado a Mewtwo a la caja del Pokémon de la bolsa wow menos mal chicos menos mal vale vamos a ver que le pasa a Pikachu parece contento Pikachu parece impaciente por pasar tiempo con el Pokémon que acabas de capturar no sé tiene muy mala uva chicos pero bueno chicos casi después de 20 minutos de Mewtwo vale chicos bueno 10 minutos de Mewtwo vamos a ver ostras 4000 que bestialidad 4900 800 5000 puntos a ver ataque velocidad vale psíquico recuperación y rapidez vale esos son los ataques que tiene por cierto chicos si habéis llegado hasta aquí recordad guardad la partida antes de meteros al combate que solo hay 5 minutos y con estos Pokémon hay que combatir y ganar experiencia vale bueno no hay que combatir contra ellos en 5 minutos y derrotarlo yo no llevaba el equipo preparado para derrotar a Mewtwo vale he tenido mucha 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 suerte mucha hat de mi parte pero bueno al final lo he podido lo he conseguido y Pikachu se lo ha sacado como no Pikachu siempre salvando el día esperad chicos voy a mirar otra cosa y ya me despido vale voy a mirar otra cosa y me despido vale voy a verlo miedosa vale ataque y velocidad vale guay iba a mirar esto juez notable me ha podido salir mejor no fastidies bueno que se la va a hacer no que se la va a ser mejorable no está mal notable me ha podido salir ultra profesional vale chicos pero no no ha sido así no ha querido salir ultra profesional así que que se la va a hacer no bueno chicos hasta aquí el capítulo de hoy vale espero que os haya gustado si os ha gustado si ha sido así like comentario suscribir si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós chau h Gracias por ver el video.